Si te dejas llevar por la publicidad, nunca tomarás una correcta decisión de compra. Muchas personas piensan que con una de estas camionetas ya van a tener un vehículo con las capacidades para el todoterreno. Sin embargo, como puedes ver en este video, algunas ni siquiera tienen las capacidades para poder trepar una pendiente con obstáculos ligeros. Hoy te presentamos cuatro submedianas con ciertas capacidades para el todoterreno, aclarando que no necesariamente cuentan con una caja reductora. El modelo CX-50 que pertenece a la marca Mazda, es un vehículo enfocado para terrenos sinuosos o en mal estado, ya que dispone de una tracción all-wind drive, que permite la tracción constante en las cuatro ruedas a través de un diferencial central, que distribuye las fuerzas por igual tanto al eje delantero como al eje trasero. Fue lanzado a inicios del año 2022 en los Estados Unidos y Canadá, y también se estará vendiendo en los mercados de Latinoamérica, siendo Colombia el primer país donde ya se vende actualmente. No obstante, existe la gran duda para nosotros los consumidores de si es mejor comprar el modelo CX-5 o es mejor comprar el nuevo modelo CX-50. Como en este canal decimos las cosas tal cual como son, también te vamos a contar lo que realmente esconde el nuevo modelo CX-50, ya que difícilmente te van a decir las desventajas que tiene este vehículo, porque la mayoría de la prensa se rinde al marketing y solo te hablan maravillas de este producto. Se ha venido reportando en estos últimos meses que el modelo CX-50 tiene materiales de menor calidad, incluso el armado de los asientos se percibe demasiado deficiente, que pareciera ser el armado de un producto chino barato. También se ha reportado que la dirección del volante es un poco más dura o tosca que la dirección de la Mazda CX-5, y no es que sea una dirección hidráulica como lo es en la mayoría de vehículos con tracción 4x4, sino que esta dirección también es electrónicamente asistida. Sin embargo, no tiene la suavidad que uno esperaría en una camioneta tan refinada. Según las pruebas realizadas por Consumer Reports en los Estados Unidos, manejar la nueva CX-50 por mucho tiempo será más agotador que si manejaras la CX-5 por el mismo periodo de tiempo. Con esto ya te puedes ir dando cuenta de que la nueva CX-50 no es tan confortable como uno esperaría. Otra diferencia es que la suspensión trasera del CX-50 es de tipo barra de torsión, mientras que la CX-5 tiene suspensión independiente multilim. Esto significa que la CX-5 es mucho más suave y confortable que la CX-50, aunque te parezca difícil de creer, y según la marca Mazda, la barra de torsión en la CX-50 se instaló con el propósito de aumentar la rigidez torsional, aunque en mi opinión es una estrategia para obtener mayores ganancias, ya que la fabricación de una barra de torsión es mucho más barata que una suspensión independiente. Por consiguiente, la barra de torsión de la CX-50 resulta siendo más una desventaja que una virtud, porque si se tratara de un todoterreno de verdad como el Suzuki Jimny por ejemplo, entonces se justificaría la suspensión trasera con barra de torsión, pero en realidad se trata de un vehículo con simples capacidades para el off-road, y la barra de torsión simplemente no se justifica. Entonces, ¿cuáles serían las mejoras que justifiquen el elevado precio que tiene la CX-50? Porque obviamente la CX-50 es más costosa. El primer beneficio es que la altura al piso es de 21,8 centímetros, a diferencia de la CX-50, que su altura máxima es de 19,2 centímetros. Las dimensiones de la CX-50 son ligeramente mejores que la CX-50, siendo 14,5 centímetros más larga, 7,5 centímetros más ancha, pero 5,8 centímetros más baja que la CX-50. La distancia entre ejes también es mejor en la CX-50, siendo la diferencia de apenas 11 centímetros, consiguiendo así una ligera amplitud en el espacio interior, que favorece a los ocupantes de la segunda fila quienes ahora tendrán más espacio, mientras que en la CX-50, el espacio para las piernas es un poco más reducido. ¿Existe otra diferencia significativa a favor de la CX-50? Pues la verdad es que ninguna que pueda ser considerada como un beneficio funcional, ya que diferencias estéticas pues tú mismo las puedes visualizar, y tiene una que otra cosa que no necesariamente impliquen beneficios en las capacidades. En pocas palabras, la CX-5 es relativamente más pequeña, mientras que la CX-50 es ligeramente más espaciosa en su interior, y si intentas comparar las versiones más costosas que cuentan con la tracción o el wind drive, pues sinceramente te darás cuenta que son el mismo vehículo, incluso la CX-5 al tener mejores materiales y suspensión independiente, te resultará siendo mejor que la CX-50. La motorización para este modelo es un 2.5 litros naturalmente aspirado, aunque también hay versiones que cuentan con un turbo cargador, pero para este caso con motor aspirado, el propulsor arroja hasta 187 caballos de potencia, y un torque de 252 newton metro desde las 4.000 revoluciones. El rendimiento promedio con gasolina es de 11.49 kilómetros por litro, siendo este resultado peor que la CX-5. La suspensión trasera del Mazda CX-50 es de tipo barra de torsión, que resulta ser más barata en su construcción, y ligeramente más tosca si la comparamos con la suspensión independiente de la CX-5. Los precios hasta la fecha de publicación de este video son los siguientes, aclarando que pronto estará llegando a los demás mercados de Latinoamérica. Una de mis camionetas favoritas es el modelo Outback de la marca japonesa Subaru. Los que conocen de vehículos sabrán que esta marca ofrece las mejores tracciones all-wind drive, pues es una especialidad que ya viene desarrollando por más de 50 años en sus vehículos. Además de esto, cuentan con motorizaciones de tipo boxer, que le entregan otra ventaja significativa con respecto a su bajo centro de gravedad, permitiendo aumentar la estabilidad del vehículo cuando se conduce por encima de los 100 kilómetros por hora. Otro beneficio considerable es con respecto a las vibraciones, ya que los golpes del pistón durante el proceso de la combustión prácticamente llegan a anularse por el equilibrio de las fuerzas opuestas, brindándole así un mayor confort a los ocupantes del vehículo. Considero que la caja de transmisión de tipo CBT tal vez no debería haber sido implementada ya que se pierde el dinamismo en las aceleraciones, pero dejo en claro que esto ya es una opinión personal. Quizás para ciertos clientes prefieren las transmisiones CBT por ser muy confortables y por brindar un ligero ahorro de combustible. De entre todos sus rivales, consideramos a la Subaru Outback como la mejor de todas, ya que sus prestaciones son mucho más capaces que las de su competencia y porque la marca Subaru también se caracteriza por ser altamente confiable. La altura al piso también es bastante sobresaliente entre todos sus rivales, siendo este de 24,1 centímetros, que ya es casi similar al de una pick-up. Gracias a que cuenta con la plataforma de un station wagon, la Outback tiene muchísimo más espacio que entre sus rivales directos, llegando a contar con un espacio en maletero de 1,662 litros, el cual es posible siempre y cuando se encuentren abatidos los asientos de la segunda fila. También cuenta con un pequeño dispositivo tecnológico en la cabina, que le permite realizar una lectura facial del conductor y así dar inicio al encendido del vehículo, ajuste de los asientos, detección de fatiga y alertas por si el conductor se distrae mirando su celular. Las personas que llegan a comprar este vehículo son aquellas que acostumbran a salir de viaje por lugares que no necesariamente se encuentran pavimentados y a su vez, buscan un vehículo confortable en el que puedan llevar a la familia muy cómodamente. La motorización para este modelo es un 2.5 litros naturalmente aspirado, que arroja hasta 182 caballos de potencia y un torque de 239 newton metro desde las 4.400 revoluciones. El rendimiento promedio con gasolina es de 12.35 kilómetros por litro. A diferencia de la CX-50, esta camioneta cuenta con suspensión trasera independiente multilíb, lo que la hace mucho más cómoda durante la conducción. Hasta la publicación de este video, estos son los precios vigentes y nos sorprende mucho que en el país argentino, su costo supere los 100.000 dólares. La versión Adventure del modelo RAV4 es otra de las submedianas altamente recomendables para terrenos sinuosos. Este vehículo que pertenece a la marca Toyota es actualmente el más vendido del mundo, lo que implica mayor garantía en cuanto a la confiabilidad de esta camioneta. Para esta versión en específico, también cuenta con tracción All-Win Drive, dado que está enfocada para acceder a terrenos que sean ligeramente complicados, aclarando que esta tracción no debe ser confundida con la 4x4 que tiene la Toyota Hilux, en donde sí existe una caja reductora más un diferencial trasero. Debemos precisar que este vehículo está destinado prioritariamente al confort, ya que la suspensión ha sido calibrada para ser más confortable en carretera que en terrenos de difícil acceso. No obstante, si la comparamos directamente con la Subaru Outback, es obvio que la RAV4 resulta siendo inferior en cuanto a las capacidades. Sin embargo, quien compra un vehículo de la marca Toyota, no lo hace tanto por las capacidades y destrezas de este vehículo, sino porque buscan que su inversión esté respaldada en una marca confiable. Y ese es el punto que a Toyota le ha permitido tener ventas históricas durante estos últimos años. Otro punto favorable es que los repuestos son más baratos y fáciles de conseguir, además de que el costo de sus mantenimientos es mucho más accesible que los de su competencia. De toda esta lista que hoy te estamos presentando, la RAV4 es la menos recomendada si tu objetivo es prioritariamente los terrenos en mal estado, pero es la más recomendada si priorizas la seguridad, garantía, durabilidad y confiabilidad de la marca. La motorización para este vehículo es un 2.5 litros naturalmente aspirado, que arroja hasta 204 caballos de potencia y un torque de 243 Nm desde las 4000 revoluciones. El rendimiento promedio con gasolina es de 13.89 kilómetros por litro, siendo uno de los mejores de esta lista. La suspensión trasera para este vehículo es independiente con doble horquilla y barra estabilizadora, el cual le otorga mucho confort durante la conducción. Estos son los precios hasta la fecha de publicación de este video y está prácticamente disponible en todos los mercados de Latinoamérica. El modelo Torres que pertenece a la marca St. John es un vehículo nuevo que recientemente se ha estrenado en el mercado mundial y que está enfocado a personas que acostumbran salir de viaje por lugares no necesariamente asfaltados. Si lo miras por el frente, notarás que tiene cierta similitud con el diseño de los vehículos de la marca Jeep y es que el objetivo principal de este modelo es que tengas muy en claro que se trata de un modelo hecho para el todoterreno. Sin embargo, las versiones más costosas ya cuentan con tracción 4x4, que implementan un diferencial más caja reductora, permitiéndoles ser un todoterreno de verdad, con prestaciones muy similares a las de un Suzuki Jimny. Esta es una diferencia notable con respecto a los modelos anteriores, pues aquí contarás con una SUV que de verdad puede trepar por los terrenos más complicados de la ruta, razón por la que este vehículo supera incapacidades y destrezas a los rivales de su competencia. Si eres de las personas que acostumbra salir de la ciudad los fines de semana, esta es una alternativa perfecta para ti, pues adicionalmente cuenta con mucho espacio en su interior y dispone de una versatilidad casi única en su segmento. Lastimosamente tiene una desventaja muy considerable, pues resulta que la marca presenta actualmente una inestabilidad financiera que no le permite cumplir con las deudas que tiene la empresa y hasta hace poco fue comprada por el grupo empresarial KG, cuyos planteamientos son los de liberar las deudas que tiene esta marca e implementar la electrificación híbrida de sus vehículos. Para aquellas personas que piensen en comprar la St. John Torres, deben ser conscientes que la disponibilidad de repuestos no son abundantes y que el avance de la marca aún está por verse, ya que es indispensable considerar la estabilidad de una marca, porque de esto depende que la garantía no pierda su efectividad en los próximos años. La motorización para la St. John Torres es un 1.5 litros más turbocompresor que arroja hasta 163 caballos de potencia y un torque de 280 newton metro desde las 1.500 revoluciones. El rendimiento promedio con gasolina es de 10.2 litros, aclarando que este rendimiento es con la versión 4x4. La suspensión trasera para este vehículo es de tipo independiente multilind que le otorga mucho confort y suavidad durante la conducción. Este es un vehículo nuevo que pronto estará disponible en los demás países y hasta la fecha de publicación de este vídeo solo se ha estrenado en el país chileno. ¿Y tú, cuál de estos modelos te comprarías? Suscríbete al canal y que tengas un excelente día.